Mi nombre es Lizbeth y soy una abogada con Texas Rio Grande Legal Aid, aquí para ofrecer información en caso de que se encuentre en un desalojo. Pero si usted necesita consejo legal, consulte a un abogado. Primero que nada, ¿ha recibido algo en escrito? No, entonces no se tiene que ir. Usted tiene derecho a recibir un aviso de desalojo en escrito de por lo menos tres días, al menos que la ley o su contrato de arrendamiento le dé más o menos tiempo. ¿Amenazaron con llamar a la policía? No se asusten. Usted todavía tiene tiempo y derechos y eso requiere un aviso de desalojo en escrito. Y esto no incluye un mensaje de texto o un correo electrónico, tiene que ser en escrito. Por supuesto, recomendamos que hable con su propietario e intente de llegar a un acuerdo o arreglar la situación. Pero si es que no se puede, usted todavía tiene el derecho al proceso de desalojo, que incluye el aviso de escrito y una audiencia frente a un juez. El siguiente paso es decidirse si se quiere mudar o si se quiere quedar. Si decide mudarse, el siguiente paso es librarse del contrato y tenerlo en escrito. Pero si decide quedarse, entonces empezará el proceso de desalojo con la corte. Si es que no puede resolver las cosas, entonces lo que sigue es recibir una demanda de una o así, diciéndole la fecha y la hora de su audiencia y en dónde será su audiencia. La fecha de la corte sería dentro de 6 a 10 días de cuando reciba la demanda. Llegue temprano. Llegue con sus recibos, su contrato de arrendamiento y cualquier otra evidencia que tenga para defenderse. Como la mayoría de las personas, presentarse a corte puede parecer aterrador y llenarlo de ansiedad. Pero tenga en cuenta que es posible que si se aparece usted y su propietario no, su caso puede ser desechado en la corte. Si pierde su caso, tiene dos opciones. Salirse o apelar su caso dentro de 5 días de cuando se firmó el juicio del juez. Si no puede mudarse, puede apelar gratis con una declaración de costos de la corte y fianza de apelación. La primera opción es mudarse y es importante limpiar y tomar fotos de su hogar antes de salirse. La segunda opción es apelar su caso. Asegúrese de esperarse hasta el último día, el quinto día, si es que su caso es por falta de pagar la renta. Los 5 días que tiene para apelar su caso incluyen fines de semana, días festivos o el día en que la corte esté cerrada. El día en que tiene que apelar caería en el día siguiente en cual la corte está abierta. Si la corte cierra oficialmente antes de las 4 y media de la tarde, entonces tiene hasta el día siguiente para apelar. Ahora, digamos que perdió su caso y no apeló. ¿Ahora qué? Recuerde que aunque no apele su caso, usted todavía tiene 5 días para mudar sus cosas. Y todavía el juez tiene que dar una orden de reposición que le llegaría de un aguacil dándole 24 horas para mudarse. Entonces tiene tiempo. No se tiene que salir desde el día en cual se firmó el juicio. Pero si presenta su apelación, entonces su caso será mandado a un tribunal del condado en donde tendrá una oportunidad a presentar su caso desde el principio. Ahora, si su caso es por falta de pagar la renta, va a tener que pagar un mes de renta dentro de cinco días de cuando apela su caso. Y tenga en cuenta que también tendrá que pagar un mes de renta cada mes en cual su caso esté pendiente al registro del condado. Pero si presenta su apelación, su caso irá al tribunal del condado en donde tendrá la oportunidad a una nueva audiencia. Todo lo que ocurrió en la justicia de paz desaparece. Lo más importante de sacar de esto es que usted tiene opciones y derechos. Su propietario puede amenazarlo, mandarle mensajes de texto, llamarle a la policía o lo que sea. Pero usted todavía tiene el derecho al proceso de desalojo y no se tiene que salir antes de recibir esa orden de reposición del aguacil. Entonces no se teme. Para cada situación hay un proceso y usted tiene opciones.